Palabra Vida Bien, vamos a la Palabra de Dios. Quisiéramos tener un tiempo de reflexión en la Palabra. Abra su Biblia si la tiene, si no, ayúdeme. Allá arriba vamos al libro de Lucas, capítulo 6, del 12 al 16. Hemos estado hablando sobre el perfil del discípulo y hemos estado meditando sobre las cualidades que debe reunir un discípulo para ser llamado discípulo. O sea, no todo el que viene a una iglesia es discípulo. No todo el que viene a una iglesia, porque venga a una iglesia, puede usted catalogarlo cristiano. Claro, si va a una iglesia cristiana, pues tiene actitudes y muestra que tiene una afinidad, es atraído por el Evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque no todo el que va a un play de béisbol es pelotero. Así pasa en la iglesia. No cree usted porque va a una iglesia cristiana, eso lo hace cristiano. Usted lo hace cristiano con la sangre de Cristo que lo lava y el Espíritu Santo que lo sella. Viene a la iglesia porque como mandamiento santo es necesario reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas obras y también para ser edificados. Amén. Yo no vengo a la iglesia para ser cristiano, yo vengo a la iglesia porque soy cristiano. Llegó a Lucas capítulo 6, dice, en aquellos días fue al monte a qué? A orar y pasó la noche entera orando y cuando llegó, cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿A quiénes llamó? Y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Diga primero, diga conmigo, primero discípulos, después apóstoles. Eso es bueno que usted lo tenga claro. Primero discípulo, después apóstoles. Primero discípulo, después pastor. Primero discípulo, después profeta. Primero discípulo, después evangelista. No brinquemos el orden. Entonces dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Hemos estado hablando de este tema sobre cómo Dios nos va transicionando en su caminar en la vida de la fe. Nosotros somos seres transicionables. Todos vamos transicionando, querramos o no. Yo estoy seguro que usted no quiere ponerse viejo. ¿Verdad que no? Nadie dijo, amén. Pero es una triste verdad de que todos nos vamos poniendo viejos. Vamos envejeciendo. Aunque usted use, mire, la crema anti-aging más poderosa, como quiera le van a salir las patas de gallinas. No importa. Va a llegar. Y eso es natural. Porque todo lo creado transiciona. Todas las criaturas transicionamos. Entonces, en la vida de la fe es igual. Cuando venimos a Jesús, cuando el Señor nos llama, pasamos de muerte a vida. Ahí hay una transición. Pasamos de las tinieblas a la luz. Ahí hay otra transición. Pasamos de ser hijos de desobediencia a ser hijos de obediencia. Hijos de ira a ser hijos de misericordia. Amén. O sea, Dios va transicionando. Pasamos de ser simplemente criaturas y ahora somos hijos de Dios. Que no es lo mismo. Toda la creación le pertenece a Dios porque Él la creó. Ahora, los que reciben a Jesús en su corazón, Él le dio un derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que, no es lo mismo un empleado que está en nómina a una persona que no está en la nómina. Cuando usted no está en nómina, usted no aparece por ningún lado. Si usted está en la nómina, usted aparece. Y su pago está seguro. Así es en Jesús. Si usted está en Cristo, usted aparece en el libro de la vida. Si usted no está en Cristo, no aparecerá. Entonces, habrá una seria complicación en el día de la retribución. Porque Dios va a retribuir tarde que temprano. Dios va a retribuir. Y va a honrar a quienes hayan honrado a quien Él envió en propiciación por nuestros pecados. Amén. Oiga, la gente no se va al infierno porque es pecador. Todos somos pecadores. La gente se va al infierno porque rechaza a Jesús. Es por eso. Esa es la única razón por la cual la gente se va al infierno porque rechaza a Jesús. No es porque es pecadora. Porque pecadores somos todos. Ahora hay una diferencia. Yo soy un pecador que la sangre de Cristo lavó. Y usted también. Yo soy un pecador que el Espíritu Santo selló. Y eso marca la diferencia en la hora de la retribución. El Señor no te va a juzgar conforme a tu denominación o cultura religiosa. Él no te va a juzgar conforme a tus dogmas ancestrales. Si fuiste católico, si fuiste bautista, si fuiste adventista. El Señor va a mirar si fuiste lavado por la sangre del Cordero. Punto. Si fuiste, bienaventurado eres de entrar a las bodas del Cordero. Si no fuiste porque oíste el Evangelio y tuviste en poco el sacrificio de la cruz. Entonces, tu destino eterno, lamentablemente es muy triste y feo. Porque la Biblia habla que allí será el llanto y el cogir de diente. Y el dolor no cesará nunca. Entonces, si usted cree que estamos hablando de cosas livianas, no. Esto es muy serio. Estamos hablando de cosas eternas, muy relevantes. Es vida eterna o muerte eterna. Amén. Entonces, cuando Jesús escoge a sus doce discípulos, los escoge para instruirlos. Y los hace discípulos bajo la instrucción para poder continuar su obra en la tierra. La iglesia es una extensión del ministerio de Cristo. Diga conmigo, la iglesia es una extensión del ministerio de Jesús. Por eso la iglesia se llama cristiana, porque continúa la obra de Cristo. Y Jesús, como rey de gloria, como profeta, como apóstol, se le conoce mucho más en la Biblia como maestro que cualquier otra cosa. ¿Cuántos saben que a Jesús le decían más maestro que profeta? Maestro, 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 rabí. En todos los evangelios. Y significa que si le era maestro era porque tenía discípulos. Se cae de la mata, ¿verdad? Porque tenía discípulos. Ahora, esos discípulos iban a ser instruidos para la delegación que venía después. El Señor no delega si no hay instrucción primero. Dios vive sus principios. Antes de Dios delegarte te va a preparar. Hay muchos que dicen, no, porque Dios al que llama respalda. Es verdad, pero ahí te falta un paso. Brincaste un punto. Dios al que llama capacita. Y Dios al que capacita envía. Y Dios al que envía, entonces respalda. No me brinquen los pasos. Porque es muy fácil decir, no, porque Dios al que Dios llama, Dios respalda. Eso no es del todo verdad. Dios al que llama capacita. Dios al que capacita lo envía. Y Dios al que envía los respalda. Diga conmigo, Dios llama. Dios capacita. Dios envía. Y Dios respalda. O sea, que no brinque de que Dios me llamó y que Dios me respalda. No, tiene que pasar dos pasos más. Tiene que ser capacitado y tiene que ser enviado también. Para que entonces tú veas el respaldo de Dios. Por eso usted ve que mucha gente, perdonen, yo sé que estoy en los medios. Mucha gente le pone nombre a un templo y a 20 sillas y 4 bocinas y le ponen el nombre. Y es una obra hermosa la que quiere hacer. Pero le falta vitamina D. Le falta disipulado. Entonces al faltarle disipulado, cuando viene el tercer paso. Que es la delegación. La delegación no va a prosperar porque no tiene instrucción. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es que por falta de conocimiento, el pueblo perece. Entonces la iglesia no está llamada a andar en ignorancia. El conocimiento es parte del propósito de Dios. El que conoce a Dios no puede vivir igual como el que no conoce. Porque el que conoce a Dios se le nota. Amén. Se le nota. Es igual que el que está haciendo ejercicio, el que está estudiando un idioma, el que está preparándose en una especialidad profesional. Empieza a tener un lenguaje, un comportamiento diferente. Cuando tú ves que un muchacho está en una escuela de béisbol, estos muchachitos jóvenes, 14, 15 años, que tienen tamaño y todavía ni hombres son del todo bien, sino que son... Tienen estatura y tienen cuerpo y tú lo ves donde quieras, si se va pirando a pillo, tú lo ves, tú lo ves haciendo... Digo, pero ven acá. ¿Qué le pasa a este muchacho? Lo que pasa es que él está en una escuela de béisbol y él no puede evitar hacer... ¿Qué le pasa a este? Y así es que está aprendiendo inglés. Se inscribe en una escuela de inglés y de inmediato, usted lo ve que llega y dice, hello. Hello. De inmediato. Y así sucesivamente. Si es médico, va a buscar la manera de decir eso en medicina, se dice así. Por ejemplo, nosotros decimos... Perdón la expresión, aquí hay varios doctores y todos somos entendidos de esta palabra. Porque ¿a quién nos le ha dado diarrea aquí? No me venga usted a decir que no. A todos nos ha dado alguna vez. Y la palabra diarrea no es ofensiva. Pero si es un médico, estudiante de medicina, que quiere darse a conocer como estudiante de medicina. Dice, tú tienes una gastroenteritis. Digo, ¿qué es eso? Dice, yo no sé cómo se llama lo que yo sé que voy al baño cada rato. Eso sí. En la vida de la fe pasan cosas que van diciendo si tú estás asimilando tu vida de fe. A veces sin querer al maestro de la universidad le dice pastor. A veces sin querer dice amén. No sé si le ha pasado eso a alguien aquí. Porque ciertamente empieza a tener un lenguaje y un comportamiento que se va como perfilando de una manera diferente. Y a veces sin darte cuenta, estás hablando con alguien y sin que te lo pidan, le cito un versículo bíblico. Y sabe una cosa, para que usted, usted que me está viendo por televisión, no hay cosa que le dé más pique a un inconverso que tú le recites texto bíblico. ¿Sabe por qué? Porque dice, ah sí, ahí vienen a recitarle texto bíblico a uno. No, porque cuando uno le dice, porque la Biblia dice, ah sí, ya yo sabía. Tú eres un aleluya. Te metiste a eso. Y usted tiene que responder con sabiduría. Dígale, no, yo no me metí a eso. Eso se me metió a mí. Porque Dios no estaba perdido. El que estaba perdido era yo. Y Él me encontró, me salvó, me puso nombre. Y no me avergüenzo de la Evangelia. Por eso tengo que compartirte lo que la palabra de Dios dice. Amén, mis amados. Entonces, Jesús llamó a sus doce, los capacitó y los delegó para que también hicieran discípulos. Jesús, la iglesia se ha olvidado de este mandamiento y vemos muchas cosas que pasan. Y a veces decimos, ¿y por qué? Lo que falta es vitamina D. Le falta ser discipulado, le falta la instrucción. Y el hermano es simplemente un hermano que se ha quedado en el primer paso de la fe. Es un nuevo creyente, no ha podido pasar de ahí. Es como cuando un equipo, alguien da un hit y se queda en primera. Y no hay nadie que lo empuje a segunda. Es venoso que a veces se dice, bueno, tenemos la carrera del gane en primera. Y viene el tercer bate y lo ponchan. El cuarto bate y lo ponchan. Y el quinto bate y lo ponchan. Y dice, wow. Con los tres mejores hombres, no avanzó el corredor. Qué cosa. Así le pasa a muchos creyentes. Se quedan en la primera y de ahí no avanzan. Pero yo quiero decirle a usted que el deseo de Dios es que usted avance. El deseo de Dios es que usted avance. Es el diseño de Dios que usted avance en su caminar. Que usted crezca. Así como usted en su cuerpo físico ha crecido, también que su cuerpo espiritual crezca. Y de la única manera que puede crecer es que se disipula. Si no, se va a quedar en primera base. Yo quisiera anotar. Pero quisiera anotar legítimamente. Con un remorcador de grandes ligas. Batazo alto, alto, largo, largo, a lo profundo, a lo profundo. Dígale que no a esa pelota. Así que yo quiero anotar. Yo no quiero anotar robándome la segunda. Aunque en béisbol robar es legítimo. Debieran penalizarlo. Los robabases debieran trancarlo. Se robó segunda y tercera. Un policía lo espera cuando termine el juego. Ladrón, venga. Amén. Entonces, si se queda como creyente. Usted es una persona que Dios le va a llevar a su reino. Y le va a mostrar su gloria el día de la redención. Pero en la tierra, su propósito en usted no se logró. Porque Dios no lo salvó. Simplemente para que usted se vaya al cielo. Si fuera ese el único propósito de Dios con usted. Usted, Dios lo salva y se lo lleva. Pero si a Jesús se le reveló y lo dejó aquí. Es porque hay propósito con usted. Hermano, entiéndalo. Sacúdase. Y dígase a sí mismo que Dios tiene un propósito conmigo. Por eso es que tú ves que te pasan cosas y no te mueres. La cosa que te ha pasado a ti para que tú te hubieses muerto hace tiempo. Pero no, no te vas a morir. Hasta que el propósito no se cumpla, no te vas a morir. Ahora, cuando se cumple el propósito, te pica un moquito y te muere. Porque ya el propósito se cumplió. Pero mientras el propósito no se cumpla, Dios te va a estar ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Hasta que tú digas como Isaías, eme aquí Señor. Amén. No puedo evitar la retroalimentación para que conecten con la enseñanza. Un discípulo debe saber escuchar. Y ese es un problema que tenemos serio. No sabemos escuchar. Y nos cuesta todavía escuchar. Nos cuesta. Dicen que cuando una pareja se casa, en el primer año, el hombre habla y la esposa escucha felizmente. Sí, mi amor, todo lo que sí, mi reina. Claro, mi chula. Claro, coxa bella. En el segundo año, la esposa habla y el esposo escucha. Sí, mi amor, claro que sí, mi reina. Lo que tú digas. El tercer año, hablan los dos y los vecinos escuchan. El segundo atributo es saber seguir instrucciones. Y de ese tema, no hemos podido tocar aquí profundamente. Porque es otra cualidad que un discípulo debe saber. Cuando usted se le da una instrucción, no cambie la instrucción. Cumpla con lo que le mandaron a hacer. No cambie el diseño. Por eso mucha gente le va mal. Porque Dios lo mandó a hacer algo y hacen otra cosa. Tienen un componente integrado que se llama opinador. ¿Cuánto saben lo que es el opinador? El opinador es tu concepto. Hay mucha gente que tiene un evangelio que se llama el evangelio según San Yo. ¿Qué es el evangelio según San Yo? Yo voy a la iglesia cuando yo quiera. Yo leo la Biblia cuando yo quiera. Yo soy cristiano a mi manera. Yo tengo mi estilo. Y yo te tengo que decir, hermano, que ese evangelio literalmente es falso. El único evangelio ya está aquí y no se le puede quitar ni se le puede poner. Hay que leerlo como tal. Y predicarlo como tal. Y no solamente leerlo y predicarlo. Es vivirlo como tal entonces el día. Entonces, seguir instrucciones significa someterse al mandamiento. Y ahí hay que hay un problema con nosotros. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y Dios dice, bueno, con esto no puedo yo avanzar porque él es muy él, muy independiente. Entonces, el propósito se estanca porque tú has sido muy tú. Y Dios dice, todavía no puedo avanzar con él. Para avanzar conmigo tienes que morir cada día, tomar tu cruz y seguirle. Pero hay mucha gente viva todavía, no se quieren morir. Y yo no hablo morirse para, no, hablo morir a la carne, morir a la dependencia, morir a sí mismo, morir a mi propio yo, a mis egos, para que reine Cristo. Entonces, ya pasamos dos. Ahora voy a la tercera y me queda poco tiempo para seguir hablando de la cualidad, de la fidelidad. Hablamos el domingo de que el tercer requisito es ser fiel. Y esto sí que me ha dado duro a mí, mis amados. Cuando digo que me ha dado duro, es porque me he puesto a leer bien y a buscar bien en las Escrituras. Y yo no estoy hablando de la fidelidad de Dios. Eso no se cuestiona. Dios es fiel, aunque el hombre sea infiel. Dios sigue siendo fiel. Ahora, nosotros somos los que tenemos que ser fiel. ¿Y cuál es mi reto y cuál es mi frustración? Buscando en la Biblia. Que buscando en la Biblia de Génesis y Apocalipsis, encontré solamente 10 hombres a quienes Dios llamó fieles. No te puedo creer eso. La Biblia fue escrita por 40 autores en casi 1600 años, en tres idiomas. Y de esos autores y de esos escritores, que fueron 40, solamente 10 fueron llamados fieles. Y algunos de ellos no escribieron libros en la Biblia. No sé si me estoy dando a entender. La palabra fiel, tiene que... Amado, esto no es tan simple como se oye. Es muy fácil decirlo, pero mire, fiel significa persona que anda en verdad. Es veraz, anda en certeza, es sincero, es firme. Pero sobre todo es una persona que anda apegada a la verdad. Eso es ser fiel. Y eso escasea en este tiempo. Y escasea tanto que cuando tú encuentras una persona fiel, tú la encuentras... Es raro. Es raro. Eso es raro. Lo más que hay gente infiel es en este tiempo. Y cuando yo hablo de infidelidad, yo no estoy hablando en el aspecto sexual. Yo no estoy tocando ese tema. Yo estoy hablando para con Dios. Le voy a dar un ejemplo. Y lo voy a decir públicamente. Y esto lo hago con responsabilidad. Hermanos, si la semana tiene 7 días. Tiene 168 horas. ¿Por qué tengo yo que coger la hora del culto del domingo para lavar la casa? Para lavar el carro. Para arreglar el inodoro que está tapado. ¿Por qué tiene que ser la hora del culto? De las 168 horas que tiene la semana, las dos horas preferidas son las horas del culto. ¿Sabe qué es eso? ¿Te lo digo? Eso es infidelidad. Eso es traición. Porque eso es premeditado. Usted sabe que hay culto el domingo. ¿Por qué usted se agenda la hora del culto? Nadie va a decir amén. Pero yo me vivo cuestionando eso a cada rato. Cuando yo oigo. No, que tenemos un viaje de familia. Digo, ¿y por qué no lo hiciste el sábado? ¿O por qué no lo hiciste después del culto? No, porque tú sabes. Siempre hay una corta y una larga. Voy a decir esto con mucho respeto. Y esto es verdad que me va a doler a mí cuando lo diga. Pregúntale a un adventista si lo haría. Si dejaría de ir un sábado a la iglesia para irse de playa con la familia. Pregúntale. Amado, lo matan y no va. Porque que respetan ese día. Mira, amado, como el centro de su fe. Pero nosotros los que tenemos la revelación de Cristo somos tan livianos que bañar el perro no quista ir al culto el domingo. No fui a la iglesia el domingo porque tenía que bañar el perro. Y usted dirá, es que los pastores. No, amado, los pastores no. Esto no es un asunto de pastores. Esto es un asunto de la verdad bíblica. Si hay convocatorias, si hay verdades ya escritas y plasmadas y usted las sabe. Y aún sabiéndolas las violentas, usted está mandando un mensaje. Yo no estoy diciendo que usted no tenga vacaciones, que usted descanse un día. Pero que usted lo planifique. Diga, no, el domingo yo... Ese es el único día que yo tengo para jugar softball. Óigame, cualquiera lo agarra, le quita la ropa, le untas agua de sal. Y coge una vara de guayaba. Y le da entre la cotilla que pita. Para mí, ¿sabe cómo yo le llamo eso? Eso es una sinvergüencería. El tiempo de Dios, yo dárselo, algo que no sacia ni edifica. Sabiendo que yo tengo convocatoria, no. Eso es ser infiel. Pero no es que los pastores... No, es que no es un asunto de pastores, es un asunto de convicción y de revelación. Por eso yo le digo, compárese con un adventista para que usted vea. Invita a un adventista a jugar béisbol o softball un sábado. A ver si le va a decir que sí. Te va a poner la cara como un machete y te va a decir, no. Y no puede ser que la revelación de una persona que no tiene la claridad del Espíritu sea más fuerte que la de nosotros. Nadie dice amén, porque aquí mucha gente sabe que se lo he dicho y lo he preguntado. ¿Por qué tiene que ser domingo? No puede ser otro día. No, porque es el único día. Pues dígale a su familia que ese día usted tiene un compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Es que no hay carácter. No hay carácter, aún en los ministros, a decir estas cosas. Porque, ay, se van a ofender. Hermano, yo prefiero que me ofendan con la verdad y no que me tengan entretenido con mentira. Si la verdad te ofende es porque no anda bien. Cada vez que te confrontan con la verdad, si te ofendiste, la Biblia dice así. La Biblia dice, al que deje el camino, las reconveniencias siempre les molestan. Cuando no andamos bien y nos corrigen, siempre nos proponemos la chemba. ¿Cuántos saben lo que es la chemba? Entonces, fidelidad significa alguien que está pegado a la verdad. Alguien que no se tuerce. Alguien que no traiciona. El conflicto aquí es que la fidelidad ahora es mía hacia Dios. No de Dios hacia mí. Porque Dios ha sido fiel incomparablemente conmigo. Pero ahora, ¿y yo? ¿He sido fiel? Yo he tenido un conflicto, como usted no se imagina, leyendo la Biblia. Y viendo que nada más encontré diez hombres y un posible once, que es Job. Que el Señor le llamó, que no había otro como él. Pero no dice que era así, firmemente fiel. La Biblia dice fiel de diez hombres exclusivamente. Solamente diez. En toda la Biblia Dios le llama fiel. Entonces, yo me frustré y le dije, Señor, ¿y cómo entonces podemos nosotros lograr ser hallados fieles? Y hay una palabra y hay una máxima del reino muy simple. Muy simple. Escúchenla. La disposición le facilita a Dios cumplir su propósito. Dispongamos el corazón a ser fieles a Dios. Es algo que parece como tan simple. Pero, amado, las propuestas van a venir. Y las ofertas van a venir. Entonces, el carácter tiene que salir. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, Daniel era un muchacho de catorce, dieciséis años. Algunos dicen de doce, algunos catorce. No vamos a discutir si eran catorce, doce, quince, dieciséis. Era un muchacho. Y fue llevado a cautivo a tierra de Babilonia. Y él sabía que estaba en tierra pagana, en tierra de idólatras, en tierra donde habían enemigos espirituales a su Dios. Y cuando le ofrecieron a Daniel ser parte de la corte real del rey, de los cortesanos, el rey mandó a que a esos muchachos se les diera la mejor comida y se les diera toda la mejor educación porque iban a ser los que iban a estar con el rey. Pero Daniel sabía que estaba en tierra extraña. ¿Y cuál fue la clave para Daniel poder prevalecer en medio de tierra extraña? ¿Cuál fue la clave? La Biblia dice, Daniel 1.8 Y Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con la bebida ni con la comida del rey. Y aún vino la propuesta del encargado real de cuidar a estos muchachos. Los manjares reales se pusieron al frente. Daniel tuvo carácter y le dijo, por favor, no se nos obliga a comer esta comida. Danos simplemente legumbre y agua. Con eso es suficiente para nosotros. Y aún más, le dijo Daniel, si tú quieres, haz la prueba con nosotros. Compáranos después. Y así lo hicieron. Le hace Daniel capítulo 1. Lo hicieron de tal manera que Daniel no comió nada delicado, ningún manjar fino, simplemente legumbres y agua. Y ahí es que nace el famoso ayuno de Daniel. Y cuando hicieron la prueba con los otros jóvenes que no tomaron el sendero de Daniel, que fueron cuatro. Ustedes los recuerdan, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que cuando fueron probados, fueron hallados diez veces mejores que los demás. En todo aspecto de ciencia y de conocimiento, fueron encontrados diez veces superiores a los demás. ¿Sabe usted por qué? Porque había una disposición para honrar a Dios. Amado, cuando hay una disposición para honrar a Dios, mi Biblia y tu Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Cuando usted dispone su corazón con firmeza y con carácter, yo voy a honrar al Señor. Yo no voy a ser un pusilánime. Yo no voy a ser un cristiano de un día, o de días, o de temporada. No, yo seré cristiano 24-7. Porque Jesús murió por mí, su sangre fue derramada por mí y no fue en vano. Su sacrificio por mí no fue liviano. Yo no voy a tomar mi vida cristiana livianamente. Amado, si usted se leyera bien el sacrificio de Jesús para salvarnos a nosotros, es demasiado elevado su sacrificio para que nosotros vivamos tan suave el Evangelio. Muy shallow, muy superficial, muy cómodo, muy a mi manera. Y eso es lo que ha generado una iglesia que el mundo la cuestiona porque no tiene autoridad para pararse de frente y decirle, no, eso no está bien. Perdóneme hermano, perdóneme compadre, perdóneme cuñado, eso no está bien. Tenemos que ser muchas veces callarnos porque no tenemos autoridad en el testimonio para confrontar conductas. Por eso la iglesia de Jesucristo necesita vivir el Evangelio para que cuando se pare los hombres de Dios a hablar, las autoridades tengan que oír. Pero no autoridades solamente las que son puestas por los hombres, sino las que están en el mundo espiritual, que se le ha dado lugar muchas veces territoriales por causa del pecado de nuestros padres. Hay lugares donde el pecado ha reinado y ha predominado. Entonces, ¿quién tiene que tomar la autoridad en ese lugar? Es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo. Hay lugares donde se le han abierto puertas a Satanás. Hay lugares donde la maldad predomina. Y más que en otros lugares. ¿Por qué? Porque en esos lugares se han hecho dedicaciones, se han hecho pactos, se han hecho ritos. Entonces, el pecado se ha enseñoreado de esos territorios. Hasta que aparezca la iglesia de Jesucristo que diga, He aquí os doy potestad para hollar escorpiones y serpientes y toda fuerza del mal y nada les hará daño. Pero la iglesia que se atreva a hacer eso, tiene que estar viviendo eso. Porque meterse en el mundo espiritual a confrontar demonios, usted viviendo una vida doble, amado, es un juego muy peligroso. Porque el diablo conoce tus debilidades también. Por eso, ¿por qué Dios está llamándonos a la fidelidad? Esto a mí, para mí, es un reto. Y es un reto en gran manera. Dios está demandando que seamos fieles, discípulos apegados a la verdad, que no transijamos con ella. Aunque nos tengamos que ganar dos o tres miradas feas, aunque nos tengamos que perder dos o tres supuestos amigos, pero no voy a perder la amistad con Dios, porque he decidido en mi corazón serle fiel. Y aunque el mundo venga en contra, si Dios está contigo, amado, tú tienes la victoria garantizada. Al final de todo el discurso oído, quien te va a juzgar es Dios. Entonces, yo prefiero tener a Dios de mi lado. Que tener los que en el momento pueden hacerme creer que me lo estoy comiendo, y es al revés. Me están destruyendo. De la única forma que una persona sale del error es si se lo dicen. Y a gente que no le gusta que le digan sus errores. Pues, amado, mire, cuando le digan un error, agradezcalo, porque así usted puede superarlo. Tenemos que superar la dualidad. Tenemos que superar ser tan pusilánimes, hermanos. Y tenemos que lograr, con la ayuda del Espíritu Santo, ser gente radicales en sus convicciones. Radicales en sus convicciones. Así como usted ve que hay gente que políticamente son enfermos. Yo a veces digo, Dios mío, ¿y cómo defienden tanto un hombre? Y defienden a ese hombre a capa y espada. Dios mío, es defendiendo a un hombre que al final es un experto en mentir. Porque, perdónenme, pero dígame usted. Político es igual a mentira más chantaje resultado demagogia. Yo tengo aquí un hijo espiritual que es político y él sabe cómo yo pienso. Y él sabe cómo yo hablo. Y le digo, mira, mi dolor contigo es que eres mi hijo y mi dolor es que tú te tuerzas. Yo oro que tú nunca te tuerzas. Aunque te cueste, reten la convicción. Dios te puso en ese cargo para que tú representes el Evangelio del Reino. No vendas la verdad. Sé un hombre de Dios. Aunque suene raro, aunque te vean retrógrada, aunque te vean absurdo, no importa. Dios te dice, varón forzado y valiente, ese es mi siervo, ese es mi hijo. En él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque ha decidido ser diferente. Pero muchas veces no tenemos carácter, hermano. Y queriendo caerle bien a todo el mundo, somos muy pusilánimes. Amado, perdónenme. Eso no lo logró ni Jesús, caerle bien a todo el mundo. No intenta usted hacerlo porque no lo va a lograr. No lo intente hacer, no lo va a lograr. Trata usted de agradar a Dios y los demás que haga fila. Hoy, yo quisiera, yo sé que el tiempo no me va a dar, presentarle por lo menos quizás a los únicos tres del Antiguo Testamento que Dios le llamó fieles. En el Antiguo Testamento solamente tres hombres fueron llamados fieles por Dios. ¿Y sabe usted una cosa que me dio a mí tristeza, vergüenza y dolor? Que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y en 39 libros solamente tres hombres encontraron de parte de Dios esa cualidad. Esto me dice a mí que ser fiel no es algo tan fácil de encontrar. Amado, ser fiel significa tener carácter definido, retener la verdad, aunque te duela, pero retenla en el nombre de Jesús. ¿Usted está listo? Primer hombre que te voy a enseñar de la Biblia que fue llamado fiel por Dios. Abre tu Biblia en el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Me quedan unos cuantos minutos y simplemente te voy a leer los textos. No voy a decirte más nada. Números, capítulo 12, del 6 al 8. Si llegó conmigo, me ayuden arriba. Números, capítulo 12, del 6 al 8. Dice, y él les dijo, esto es cuando María y Aarón hicieron aquella cuestión que no le gustó a Dios. Dice, oíte ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Diga conmigo uno. Moisés. Venga conmigo para que vea quién fue el otro. Abra su Biblia. Neemías, capítulo 9, versículo 7. 7 y 8. Neemías, capítulo 9, versículo 7 y 8. Voy a esperar que me ayuden arriba. No se preocupen, que vamos a terminar en buen tiempo, y vamos a ser bien retados esta noche. Porque hay un reto aquí. El reto es, Señor, Señor, si Moisés pudo hallar delante de ti gracia, yo quiero, por medio de la mediación de Jesucristo, tu hijo, también hallar gracia para ser llamado fiel. Llegó conmigo Neemías, capítulo 9, versículo 7. Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuceo, y del jebuceo y todos los feos. Para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. ¿A quién encontró Dios? Versículo 8. Y hallaste fiel su corazón. Dice conmigo dos. Pero mire de quién estamos hablando, señores. Es de Abraham. Es de Moisés que estamos hablando. ¿Ustedes creen que estamos hablando de dos rookie leagues? ¿No eran rookie league, no? Estos eran MVP, Hall of Famer, Salón de la Fama, y jugadores más valiosos. Ya ustedes saben quiénes eran. Pero vamos a buscar el tercero, en el antiguo pacto. Venga conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4 y 5. ¿Llegó conmigo? Daniel capítulo 6, 4 y 5. Dice, Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel con relación, con lo relacionado al reino. Más, no podían hallar ocasión alguna o falta. Porque él era... Fiel. Porque él era... Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel es el único hombre en la Biblia. Él y José, los dos únicos, que la Biblia no le señala pecado. Y no es que no eran pecadores. Eran pecadores, pero la Biblia no le señala pecado a Daniel, ni a José tampoco. No dicen cuáles eran sus pecados. Eran irreprensibles. Dice, Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tres hombres en 39 libros. Solamente esos tres en el Antiguo Testamento. Mis hermanos y hermanas, ser fiel no es algo tan simple. Ser fiel es el radical en las convicciones que usted tiene para con Dios. Ser fiel no es que otro decida por ti. Eres tú que decides ser fiel a Dios. Ser fiel no es que otro me cambie lo que yo creo, sino ya yo estoy convencido de esto y muero convencido. A veces hay cosas que el mundo les enseña a uno y uno tiene que mirarle y decir, pero esta gente habla con unas convicciones que a veces uno dice, Dios mío, y cómo esta gente todavía prevalece en esas convicciones. Y le voy a decir por qué. Y estoy terminando ya. Quizás usted ha oído un señor que se llama Narciso Isaac Conde. ¿Alguna vez usted ha oído hablar de él? En los años 70, fue una de las voces más disidentes contra Balaguer. Duro, duro, duro. Presidente del Partido Comunista Dominicano, P.C.D. Estamos en el año 2023 y ese hombre tiene más de 50 años con el mismo discurso. No ha cambiado. Es un radical comunista. Rosca izquierda, a todos los gobiernos que pongan ahí por habido y por haber, siempre él tiene una solución. La única solución es revolución, camaradas. Y yo veía este hombre ya, un viejo ya, que está metido en los 70 largo, hablando en estos días que hubo una huelga nacional, y veía a Narciso Isaac Conde hablar y decir lo mismo que decía en el año 1973, 50 años después, decía Dios mío, pero esto debe darnos vergüenza a nosotros los creyentes. Este hombre tiene 50 años proclamando una convicción que él no la negocia con nadie. Y estamos hablando de una convicción política. Imagínate tú nosotros, que es una convicción espiritual y eterna. ¿Cómo voy yo a ser tan pusilánime? ¿Cómo voy yo a ser tan flojo, que alguien cualquiera me cambie mis convicciones? Un vecino, un amigo, que llegó Juanita de Nueva York, no, se equivocó. Radical. Ah, que tú te metiste a religioso. No. Es al revés. Por eso no nos respetan, porque nos ven tan fácil de burlar. Entonces, no nos respetan. ¿Qué usted prefiere? Que se burlen de usted, porque usted es shallow, liviano, o que le digan, delante de fulano, no se puede hacer un chiste raro, porque te pone la cara de una vez. ¿Qué usted prefiere? Póngase de pie. Ahí donde estás, mi amado, mi amada, hay un reto para nosotros como casa. El Señor nos ha hablado y nos está hablando de que quiere formar discípulos, que quiere discípulos, porque esos discípulos lograrán un peldaño más alto pronto y van a ser transicionados a obras misioneras, a obras evangelísticas, a obras pastorales. Y si no toman los fundamentos de un discípulo, no lograrán ser hombres fructíferos en el propósito. Y esto no es algo, esto no es algo simple, hermano. Ser fiel es tener convicción con carácter combinada. Ay, que mi amigo, ay, que se ofendió, ay, que se puso bravo. Amado, I'm sorry que se ponga bravo, pero yo no puedo dejar de agradar a Dios para agradar a los hombres. Gálatas capítulo 1. Pablo, léanse, léanse la Biblia. Filipenses capítulo 3. Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, celoso a las tradiciones de sus padres, educado a los pies de Gamaliel, privilegiado en el Sanedrín, pero cuando se les reveló Cristo, Pablo dice en Filipenses 3, todo eso que yo antes tenía, hoy lo tengo por basura. Y si te digo una traducción bíblica más fuerte todavía, te vas a quedar, hay una versión bíblica que dice que Pablo en ese momento dijo, todo eso lo tengo por estiércol. Abajo te digo lo que significa estiércol si no lo entiendes. Porque de aquí arriba no me atrevo a decírtelo. En cuanto a la ley fariseo, irreprensible en las tradiciones de mis padres, con autoridad social, económica y política, un intelectual, un cerebro, pero cuando se les reveló Cristo, dijo, todo eso es basura. Y por eso dice en el capítulo 1 a los gálatas, si yo fuese llamado a agradar a los hombres, imposible que yo pueda ser un ministro eficaz para Dios entonces. Por eso la iglesia está como está, porque la iglesia quiere caerle bien a todo el mundo. Y la iglesia, el único que tiene que caerle bien es a su Señor y es a Dios. Punto. Si buscamos el aplauso de los hombres, nos volveríamos nosotros demagogos, populares, livianos, pero aquí no queremos aplauso de hombres. Aquí queremos que un día en el cielo suene la voz del Padre diciendo, he ahí mi iglesia definida, convencida, fundamentada en la verdad, que no se vende ni traiciona. Aunque muchos quieran coger la patineta ahora, no la coge hermano. Sé fiel aunque sufra, porque hay quienes sufren y no tienen la dicha de ser fieles. Sea fiel y si usted no lo está logrando, dígale a Dios, ayúdame a hacerte fiel Señor. Cierra tus ojos, Padre en el nombre de Jesús. Esta noche, esta palabra nos traspasa a todos Señor. Yo soy el primero Señor que me siento triturado por la palabra. Dios mío, de 40 autores, solamente 13 en el Antiguo Testamento, alcanzaron el peldaño de ser hallados fieles. Dios mío, que reto tú nos pones a nosotros con mi iglesia. Tú has hablado a mi corazón diciéndome, te voy a dar un perfil para que veas cómo debes ser un discípulo. Cómo se debe manejar, comportar. Señor, y este tercer peldaño es muy demandante. Es muy demandante. Yo te pido que me ayudes a mí. Porque yo sé que mucha gente me va a mirar mal. Yo sé que mucha gente me va a cortar los ojos. Muchos no querrán ni venir a la iglesia. ¿Por qué querrán, Señor, vivir en la dualidad de caerle bien al mundo y un día voy a la iglesia? Señor, y tú nos estás diciendo el fiel no traiciona los principios. El fiel no vende la verdad. El fiel no oculta la verdad. El fiel no se doblega ante los intereses del mundo. Y tú nos estás diciendo yo quiero que ustedes sean fieles. Hoy levanto mi mano y digo Señor ayúdanos. Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor. Ayúdanos porque estamos en cuidados intensivos. Señor, nosotros todos aquí tenemos que gritar ayúdanos Señor. Porque nos falta mucho para lograr ese peldaño de decir soy fiel. Algunos hemos logrado en algunos aspectos la fidelidad. Pero es que la fidelidad es más allá de lo que algunos interpretan. Algunos interpretan fiel porque va a la iglesia, fiel porque diezma, fiel porque sirve. La fidelidad es un estilo de vida que no se puede esconder. La fidelidad es una estampa que no se puede esconder. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre que el peso de tu gloria caiga esta noche sobre este lugar. Que el temor de Dios se empodere en esta casa de tal manera, Señor. Como dice el libro del profeta Isaías. Sea Jehová nuestro temor y nuestro miedo. Señor, ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Que no seamos tan livianos, Dios mío. Que no vivamos la fe tan deportivamente. Como si fuera un hobby. Esto no es un hobby. Este es el estilo de vida que Dios nos entregó en Cristo. Ahora hay que vivirla. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a salir de este lugar, Señor, como Daniel, con un corazón dispuesto. Yo sé que habrá batalla. Yo sé que habrá ofertas allá afuera. Yo sé que vendrán contra mí muchas propuestas. Pero en mi corazón he dispuesto a serle fiel al Dios de mi salvación. Él me ayudará. Él me dará la sabiduría. Él me dará la cobertura. Él me dará la autoridad. Padre, en el nombre de Jesús. Que cuando salgamos de este lugar salgamos, Señor, traspasados por la palabra. Y Señor, si algún hermano dice, no vuelvo más a la iglesia, está evidenciando cuán infiel es su vida. Porque el infiel cuando es confrontado lo que hace es esconderse. el fiel no tiene de qué avergonzarse. No tiene que esconder. El fiel anda de día no tropieza. Por eso, Dios mío, yo te ruego, Padre, que aún los que están resbalando, los que están tan valientes, hoy se afirmen en el nombre de Jesús. Atráelos a ti, Señor. Atráelos a ti con cuerdas de amor. Háblales al corazón y diles, Padre, cómo tú lo has preservado por tu fidelidad. Cómo tú has sido fiel, Señor, revelales. Háblales en lo íntimo, en lo secreto, en el carro, en la calle, en la casa. Que esta noche, Señor, la palabra no nos deje dormir tranquilos. Señor, que nos caiga un peso en los corazones de tal manera, Dios mío, que se nos vaya el sueño por serte fiel. Señor, que cuando tú vengas por nosotros, la iglesia sea hallada fiel. Señor, en el nombre de Jesús, que los ministros hemos hallado fieles a ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. ayuda a mis hermanos, ayuda a muchos hermanos, Dios mío, que yo los veo que viven tan livianamente esta vida. Con esta vida costó sangre y no cualquier sangre, la sangre del Santo. Señor, mi Dios y nuestro Dios, danos el carácter de Cristo, danos la firmeza de Cristo, danos la certeza de Cristo, Señor. Cuando salgamos de este lugar, la palabra que escuchamos esta noche, Señor, sea como una espada que traspasó todo nuestro ser, como dice Hebreos, capítulo 4. Señor, que penetró nuestra alma y llegó hasta lo último, nos hizo ver cuán infieles hemos sido. y que Tú nos estás diciendo, yo quiero que seas fiel, yo te quiero fiel. Iglesia del Señor, ministros, el Señor demanda fidelidad, demanda fidelidad, porque Él es fiel y Él ha derramado su fidelidad sobre nosotros, por eso Él demanda fidelidad. Esta casa espiritual puede abrir su boca y a viva voz en los medios decir, nosotros hemos visto la fidelidad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si en una iglesia pequeña, en un pueblo pequeño, hemos visto como Dios ha sido siempre fiel en cuidarnos, en proveernos, en defendernos, cuando se han levantado nuestros enemigos, cuando han venido contra nosotros, Dios mío, como Tú has peleado por nosotros, como nos has defendido Señor, como nos ha puesto Padre Santo bajo Tus alas diciendo, no teman manada pequeña, porque a ustedes yo les di la revelación del reino, déjenme pelear por ustedes, yo los defiendo, solamente ocúpense de ser fieles y déjenme el pleito a mí. por eso Señor, Tú me haces ver una película de esta casa, cuántos enemigos en 26 años hemos visto nosotros, cuántas acusaciones, cuántas calumnias hemos vivido Señor, cuántas zancadillas, cuántos falsos obreros hemos tenido también, y la casa sigue en pie, porque Tú guardas el pacto y Tu fidelidad Señor, por eso Dios mío nosotros todos aquí somos deudores, no hay un solo ser en esta casa que no sea Señor entendido de esa verdad, todos tenemos entendimiento de que Dios ha sido fiel con nosotros, aunque muchos hemos sido infieles, aunque muchos le hemos dado las espaldas, aunque muchos hemos ocultado la fe y hemos aún brincado los linderos, hemos coqueteado con el mundo, Dios ha seguido fiel, por eso Él te pide fidelidad, Dios no te va a demandar nada que no te haya dado primero, iglesia te quiero fiel, fiel, solamente eso, y Tú dirás ¿Cómo? Tu corazón dispuesto, tu corazón dispuesto, Señor mi corazón está dispuesto, yo quiero serte fiel, ayúdame Señor, y todo aquel que tenga corazón y tenga boca que en esta noche pueda ser entendido, diga igual Señor, ayúdame, 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 yo quiero serte fiel, ayúdame Señor, ayúdame a los empresarios, ayúdame a mi hermano Aliberto que está en un mundo de política igual que su esposa Señor, son jóvenes con un potencial enorme para crecer en su carrera política, son abogados preparados, están cursando todavía la carrera política y son muy jóvenes, guárdalos Señor en ese mundo, guárdalos y hazlos Señor lumbreras en medio de ese mundo tan oscuro, un mundo de tanta mentira y engaño como es el mundo de la política, Señor, que ellos no sean igual que los demás, hazlo Señor como fue Daniel fiel en la corte de Babilonia, aún en Babilonia al lado del rey de Babilonia había un hombre que temía a Jehová y oraba tres veces al día que Aliberto que tiene un título electivo y Harold un título nominativo Señor honren tu nombre y oro por ellos públicamente porque son figuras políticas y Señor si se levantasen aún más líderes políticos en esta casa yo te rogo que los guardes fieles Señor que ellos no vendan la verdad que ellos no se avergüencen del evangelio que ellos no ocultan la verdad Señor si tú los pusiste ahí los pusiste como luz para alumbrar en medio de ese mundo bendice Dios mío a los empresarios de la casa bendice Dios mío a los emprendedores bendice Dios mío a los estudiantes bendice Dios mío a todos aquellos que tienen en sus manos planes y proyectos Señor que tú los prosperes de tal manera que tu nombre sea glorificado porque han sido fieles Señor que al salir de este lugar vayamos como María meditando en nuestros corazones queremos ser fieles para la gloria y la honra de tu nombre en el nombre de Jesús Centro Cristiano el buen samaritano síguenos por radio televisión y a través de las redes sociales de las redes sociales Palabra Viva este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano el buen samaritano hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!